Anke, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de John Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, elabora el Índice Anual de Países Más Desdichados, Misery Index, en inglés. El índice fue creado por el economista estadounidense Artokum en la década de 1960 y solo mostraba la suma de la tasa de inflación anual de un país y el desempleo. El índice refleja la suma de las tasas de desempleo, inflación y de préstamos bancarios de un país, menos el cambio porcentual en Producto Interno Bruto, PIB, real per cápita. Según el índice publicado el último marzo, el país más desdichado en 2018 fue Venezuela, que se ubica en el puesto uno de los 95 países estudiados con, un puntos. El país sudamericano, que lleva varios años sumido en una profunda crisis económica, política y social, ocupa el primer lugar en el listado desde 2015. El país tiene 105,6 puntos en el índice y saltó al puesto 2 el año pasado, desde el cuarto lugar que ocupaba en 2017, después de sufrir una nueva devaluación del peso y una escalada en los precios al consumidor, que alcanzó un 47% en 2018. El gobierno militar que gobierna desde el golpe de estado de 2014 dio estabilidad al país y el partido promilitar Palang Pracharat fue recompensado en las elecciones del pasado 24 de marzo, opina Anke, si bien aún no se conocen los resultados oficiales de las elecciones, la Comisión Electoral de Tailandia dijo que el conteo final de votos arrojó que el partido promilitar había ganado el voto popular.